¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Chocope precisamente con el regidor Augusto Ruiz para que nos pueda informar como vienen ya evaluando las deficiencias que reflejan en el servicio de serenazgo ya que el día de ayer registró en horas de la madrugada un atentado y sin tuco no es ajeno ya que hasta el momento es incierto el puesto de auxilio rápido Muy buenos días regidor Buenos días guerra, buenos días a la población Bueno, acerca de la seguridad ciudadana el local que se construyó, el local de multibusos va a ser destinado para el puesto de auxilio rápido ya está terminado solo están las gestiones, la tramitación para que ya el Ministerio del Interior envíe oficiales para dicho puesto ya estamos gestionando ese trámite que se haga realidad ya el puesto de auxilio rápido en Chintuco vemos que la inseguridad ciudadana está afectando hay atentados y no queremos que esto se amplíe más por eso estamos gestionando ese trámite de oficiales para el puesto de auxilio rápido En estos momentos, regidor, el servicio de Serenalgo no cuenta con camioneta para el patrullaje integrado Ya, sí, ese tema también, la camioneta se ha malogrado y está en el taller y ya en estos días ya están para ya está para que lo arregle del todo y esté nuevamente funcionando esa camioneta para que hagan las rondas respectivas Se va a cumplir dos semanas, regidor Sí, claro, sí, ya hablé con el alcalde encargado, Johnny Aponte y me dijo, me aseguró que para esto día a día van a sacar esa camioneta Con respecto a la Junta Vecinales ¿se está trabajando? ¿Junta Vecinales de qué lugar? De Chintuco De Chintuco, bueno, este, no ¿Están activadas el regidor o ya se piensa articular? Claro, se piensa nuevamente retomar para que, bueno, para que haya ese personal las juntas vecinales para que se unan y podemos evitar así este mayor delincuencia en nuestro pueblo de Chintuco Regidor, hemos podido registrar imágenes en la última sesión del consejo sus pedidos muchas de las veces son encarpetados Sí, miren, mayormente, incluso ya ese pedido sobre las áreas verdes en la plaza de armas de Chintuco, de Barrio Nuevo y de Cariaga Hoy día voy a recalcar eso ya con imágenes tengo imágenes voy a mostrarlo acá al consejo para que tomen carta en el asunto y retomen ese de preparar esos terrenos de la plaza de armas hay compost acá, acá tenemos el compost entonces para que lo preparen y comiencen a sembrar plantas ornamentales que necesita la plaza de armas definitivamente Cariaga y Chintuco pues urge darle mantenimiento a estos parques y jardines Cariaga ya le he visto que sí está un poco tiene áreas verdes creo que las personas ahí lo riegan pero quiere su mantenimiento le he visto que quiere su mantenimiento Se va a priorizar Sí, hoy día sí lo voy a tomar ese punto porque tenemos sesión hoy día y lo vamos a ir y que me urge es este Barrio Nuevo que está más abandonado claro que hay rajaduras que fue motivo de que ahí en ese fue pozas El pavimento se ha hundido posiblemente ya en otro gobierno de repente ya lo boten eso porque es obra nueva todavía pero queremos las áreas verdes es importante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.